Diez llamadas perdié esta hora No entiendes que no quiero na' contigo Tú eres peligrosa como una pistola Que otro te caliente cuando tenga frío Ya no estoy pa' tu juego si te duele llora Bipolar me busca y después me ignora Y usted va a acordar de todo lo que hicimos Porque va a escucharme en todas las emisoras Era moña y carne, compatibles los signos Juntos en todos sitios pero hace tiempo que no es como al principio Llegarle a la palma, que te necesito Su cuerpo exquisito se quita la ropa y yo me la anticipo Que nadie la toque, huevo que lo exploten Si pagan la prote, me cuidan en todos los bloques Y estos cabrones me envidian Porque quisieran tener mi vida Que va a olvidarme, está complicado, es fácil decirlo Verme en todos lados sin hablarme, ese es tu martirio Ese es tu martirio Era mi delirio Te llamada, perdí esta hora No entiende que no quiero nada contigo Tú eres peligrosa como una pistola Que otro te caliente cuando tenga frío Ya no estoy patúe, así te duele llora Bipolarme, bucaide, pues me ignora Tú te voy a acordar, de todo lo que hicimos Porque yo acú ya el mento a la emisoras Yeah No entiende que yo acú ya el mento a la emisoras Pero tú pensabas que fuera solo un gioco Y me pregunté esta noche con quién dormo Esta noche dormí sola Lacreme sul tuo cuscino Anche se mezzo alla folla Riconoscerai il mio viso So che è troppo tardi per pensarci ora Sei pericolosa come una pistola Torna a casa che fuori è mattino Dieci chiamate senza risposta Hey